Los insectos más en mundos trataron de descubrir Alteró su enfermedad Que les hace sucumbir Miren aquí La puerta está abierta Mientras La parpazas de los trigos y la oruga del maíz Descubieron las fricidas del verdugo en olorín Y al oler el olorín Siendo próximo a su fin Pero si quiero no tengo alfa con paz De chata Olorín, olorín, olorán Olorán, olorín Olorín, olorán No nos dejas vivir y nos vas a matar Olorín, olorín, olorán Olorín, olorín, olorán Olorín, olorín 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 ¡Gracias!